Música Reciban un grato saludo en esta 17ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela que para esta ocasión nuevamente toma la modalidad digital En nombre del rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela General de Brigada Dilio Guillermo Rodríguez Díaz la Editorial Armiguero les da la más cordial bienvenida a su espacio virtual y se complace en presentar sus distintas publicaciones en lo que ha transcurrido de este año 2021 todas ellas con la aspiración de seguir difundiendo el conocimiento y la producción intelectual de la UNBB Esperamos que la experiencia durante estos minutos a través de las pantallas sea de su total agrado y provecho, bienvenidos En este 2021 a pesar de las dificultades existentes En medio de esta contingencia por COVID-19 la Editorial Armiguero no se detuvo siguiendo cada momento convencida de su labor en la creación de contenido y difusión del conocimiento Por ello, hoy les presentamos otras de las publicaciones 2021 Es para nosotros, una vez más, motivo de orgullo participar como Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en la 17ª entrega de la Feria Internacional del Libro una actividad cultural en la que ya hemos participado varios años Este año vamos a estar con varias novedades una de ellas, bueno, nuestro documento rector donde se recogen las bases filosóficas, pedagógicas y nuestro modelo educativo para toda la comunidad universitaria militar y tenemos algo muy especial como es un cuaderno cuaderno de debate número 30 que sacamos en alianza estratégica con el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología en una serie de foros que tenían que ver con el enfoque de género y nosotros participamos con enfoque de género en la Fuerza Armada De verdad que para nosotros también este es otro ejemplar que queremos compartir con todas las personas que tengan a bien participar en esta feria una vez más Bienvenidos y esperamos que la disfruten La División Ecológica y Ambiental Vías para la Vida de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela presenta el libro Ejercita tu Alimentación una producción enfocada en la sana alimentación en combinación con el ejercicio Desde hace muchos años el ser humano ha estado en constante actividad física sin embargo muchas han sido las razones por las que hoy contamos con cada vez más sedentarismo y por tanto afectaciones en la salud El cuidado físico es importante para alcanzar una óptima calidad de vida y esto se logra solo a través de la actividad física y una alimentación sana y balanceada En este sentido muchas de esas comidas son mucho más nutritivas y están frescas así que incluso podrían cosecharse en nuestros hogares y de esta manera no solo obtener mejor los nutrientes sino además contribuir a la autosustentabilidad gracias a nuestra madre tierra ¿Sabías que existe una advocación mariana llamada Nuestra Señora de Desatanudos? Sí existe Nación Alemania y una de sus misiones y sobre todo de sus manifestaciones es en la protección y bendición de los matrimonios, de los hogares llega a Latinoamérica por nuestro Papa Francisco cuando era cardenal y estudiaba en Alemania trajo esta devoción que se ha hecho cada vez más fuerte en nuestra región ahora nosotros en nuestra editorial hormiguero la tenemos gracias a nuestra hermana Sara Otero quien trabaja en nuestra editorial ha querido compartir con nosotros esta herencia de fe de María que nos conduce al Padre te invitamos a seguirnos y a recibir su bendición como madre En este libro se dan a conocer los egresados en el año 2020 como oficiales de comando y oficiales técnicos de las diferentes menciones de las academias y centros de estudios de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela La División Ecológica y Ambiental Vías para la Vida de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela presenta el libro Bebidas Saludables una obra que nos demuestra que en la madre naturaleza también podemos encontrar la prevención, curación o mitigación de diversos problemas de salud gracias a la ingesta de bebidas que aportan importantes nutrientes como vitaminas, electrolitos y antioxidantes una ligera lectura, producción de la División Ecológica acompañada de un atractivo diseño que nos llevará a conocer aquellas bebidas saludables para nuestro organismo ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! La batalla de Carabobo 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 Este libro se encuentra en formato digital publicado por la editorial El Hormiguero en el año 2021 el cual pueden buscar y descargar en la página de la editorial Los invito a leerlo y a profundizar en los aspectos desarrollados en el mismo Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En nombre del rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, General de Brigada, Dilio Guillermo Rodríguez Díaz Desde la editorial Hormiguero agradecemos su participación detrás de las pantallas esperando que la experiencia en estos minutos haya sido de su agrado Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales darle like a nuestras publicaciones y dejar sus comentarios También los invitamos a sintonizar nuestro programa Columnata Radial que se transmite todos los viernes al mediodía por el circuito radial Tiuna FM Por su atención, muchas gracias